Estoy aquí con Guillo en el set de Guapa a las 4. Muchas felicidades a todas las personas que nos siguen. Guillo, dinos algo ahí. Bueno, muchas felicidades a todos los amigos. Aquí con el duende ponceño de la Navidad, Tuve Correro. Felicidades a todos. ¡Saludos! ¡Merry Christmas and Happy New Year! Sí, muchísimas gracias por la voz. Aquí tengo a la chica. ¡Como es la voz de Santa Claus! ¡La campanita! ¡La campanita! Oye, muchas felicidades a todos ustedes. Guillo, ya Guillo, cuando está en ella, Guillo no va a salir más nunca en la cámara, no queremos a Guillo en la cámara, no queremos a más hombres aquí. ¡Felicidades! ¡Qué felicidades! ¡Bye! ¡Adiós, Guillo! ¡Adiós, gente! ¡Bye!